Balance, una banda con ya casi 8 años recorridos dentro de la escena del rock. Los invito a que me acompañen a seguir con esta charla, que la verdad fue muy divertida y amén. Por cierto, le mandaron un póster autografiado a la visita número 1000. Chequen cómo ganarlo en la descripción. Dentro del rock existe esta creencia en que puso el rock en rolero, nomás no hace nada en la vida, no estudia, no nada y pues se dedica a tocar porque cree que es una vida fácil de sexo, droga y rock and roll, ¿estamos? O sea, existen como muchas ondas acá cerebrales extrañas. ¿De dónde viene cada quien? Bueno, yo por ejemplo estudié la primaria porque el kinder me lo salté. No, no es cierto. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estudiar. Ahora soy empírico y este, pero bueno. ¿Te has ido preparando? Sí, pues más o menos le va echando unos ganas y van aprendiendo y los jóvenes me regañan ahora. Y ah, pero no, así ha sido. No, pero sí, este, pues compagino el trabajo, la familia y la música y por ahora sí que por ahí fue. ¿Usted, Richard? Bueno, yo creo que tuve la facilidad de tocar desde mis 11, 12 años porque vengo de familia de músicos. Mi abuelo Mariachi, mi papá toca la guitarra desde los 6 años. Mi otro abuelo también tocaba la guitarra en una orquesta y su papá era pianista que nunca lo conoció. Bueno, eso es otra historia, pero ya desde, sí, ya, en mi caso siempre hubo una guitarra ahí colgada. Sé que, y hay familiares míos y mis hermanos que nadie nos enseña a tocar. Yo creo que tener la guitarra siempre aprendemos. Primero empecé con el rock nacional y luego empecé a escuchar cosas como Hello, en Iron Maiden, en Strato Barrios, y Gamma Ray. Y en esos años escuché a Rata Blanca, yo creo que por eso adopté esa forma de cantar así más aguda. Y era lo que me llamaba la atención ese estilo de musica, no, speed metal. Pero no quería ser cantante, realmente yo quería ser guitarrista. Por accidente o circunstancias de, circunstancias del destino, pues soy vocalista ahora. Y ahí estoy. Tus influencias no me las dijiste. Mis influencias, bueno, una de mis influencias son los ochimilcas. No era una bandota, eh. No, de verdad, de verdad era una bandota los ochimilcas, eh. Es un grupo mexicano. Los Rolling Stone, Edo Smith, Bon Jovi, Judas Pritz y Snopin, Metallica. De rock nacional, muy poquito. Muy poquito. Y este, casi siempre fueron grupos gabachos. Y ahora como pues andamos en el rock, pues ya. Claro. Ya me van gustando algunas canciones. Bueno, de hecho así conocí a Richard, cantando Lodey y yo en su antigua banda. Pero poquito. Era mi fan. Ah, era mi fan. Poquito era mi fan, di. Poquito. Yo en mi caso, sí estudié, sí me metí a la escuela de Bellas Artes un tiempo. Y el gusto por la música también me hizo buscar maestros, clases particulares de guitarra. O sea que siempre ha sido parte de mí querer más. Sí, la verdad, sí. Hasta la fecha, ¿no? No se termina del instrumento, ¿no? Hay unos guitarristas buenísimos y uno es a lo que aspira en su mente, así. Bueno, yo igual, o sea, desde que yo recuerdo 12, 13 años, pues mi gusto por la música fue. Y fue porque había una banda de rock en mi colonia, ¿no? Entonces yo ahí me metí a sus ensayos y ahí como podía. Ah, bueno, Black Chicken, sí. Entonces, pues yo me colaba y también por entrar a las tocadas, pues ya me metí ahí de staff con ellos. Y así fue como comencé yo a tocar. En general, balance, creo que sigue aprendiendo semana tras semana y día tras día. Nos seguimos preparando. Y bueno, mis influencias, pues... Venga, venga. Te puedo decir. Por ejemplo, pues a mí me gusta The Purple, Los Kiss, Metallica. Entonces... Me gusta ese tipo de rock. ¿Cómo empezaste acá en el rock? Ya, viejo. Pon atención. ¿Pero quién fue el que fue por él a su casa? Dilo. A ver, acéptalo, acéptalo. No, no, no. Dilo, dilo. Bueno, yo comencé con varios proyectos que hacía con amigos en la colonia, ¿no? Y conocí a Ricardo en algunas tocadas de esas. Él tocaba también con otra banda. Pues lo conocí porque su tío era el baterista de tatuaje vivo. Muy amigo mío, Ramón se llama, ¿no? Gamusa le decimos. Como hubo un tiempo que se tiró a los vicios y al alcohol. ¿Y en Martínez? Elgamusa. Elgamusa. Entonces había unas tocadas que ya teníamos por acá. De hecho, era una tocada aquí en La Presa. Y el baterista no llegó. Y, no, pero no tenemos baterista. Y fui hasta allá, hasta Nicolás Romero, por los discos y el pedal y todo. Y, no, pues que ya vamos a tocar. Y yo fui hasta allá y regresé a la tocada, pero ahí me encontré a él. Si quieres, yo te hago el paro. Yo también sé tocar. ¿Verdad que sí? Y así a la siguiente semana ya. ¿Y ahora sabías las rolas? No. ¿O no? Así fue de... De hecho, yo jamás sabía. Nunca se las supo. Todavía. No, como fue. Yo no había escuchado a Tatuaje Vivo. No. Bueno, las rolas de Tatuaje Vivo no las había escuchado nunca. Yo tenía como tres, cuatro meses que acababa de regresar a Estados Unidos. O sea, fue que coincidí con Ricardo y, pues, me invitó, me adoptó. Y tenía la misma influencia porque su tío tocaba igual con los Black Chickens. Y él le gustaba ese mismo grupo y entonces al escucharlo, pues, si tocan igual. Y ya lo trajimos a él porque su tío, pues, ya no. Pero ven cómo es el destino. O sea, de repente el destino empieza a cocinar cosas, ¿no? Y resulta en esto, en este chido grupo que la verdad se siente un ambiente muy rico entre ustedes, que a veces no es tan fácil. Ya son siete años el estar juntos y hace rato, este, en Rockopolis, el grupo con el que estuvimos me comentaba, lo más difícil de vivir en el rock es estar con todos, ¿no? O sea, finalmente se vuelven una familia. Y esa familia a veces está más cerca que con la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, y creo que... No, y desde entonces, desde entonces, este, toda la, toda mi historia en el rock nacional ha sido al lado de Ricardo. Bueno. Compartiendo escenario. Oye, pues sí, creo que estoy de estorbo. De hecho, ya llevamos tocando como trece años, casi catorce. Sí, ya como armamos. Pues así iniciamos balance él y yo. Luego ya conocimos a este señor que estaba ahí medio triste. Pero sí fue, lo que dices de la casualidad y eso, sí, sí tiene algo que ver. Porque el día que él tocó con su grupo tatuaje y yo con carátula y ese mismo día los dos salimos de... Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Los dos nos corrieron y nos corrimos. Más o menos fue así. El mismo día exacto. Era en Necatzingo, por sí. En Necatzingo. Creo que había por ahí de repente... Había una química, una amistad de amigos así como tenemos de repente con algunos músicos de otras bandas. Y pues nos llevábamos re bien. Entonces alguna vez nos encontramos, nos encontramos y ¿qué andas haciendo? Y no, pues nada, pues hay que juntarnos, hay que hacer un grupo. Hay que hacer algo. ¿Cómo nos vamos a llamar los Javieres? Pero no quisieron. No quisieron. No, sí, ya lo habíamos platicado él y yo. Pero así en plan de relato. Sí, porque yo todavía no salía del otro grupo. Y entonces un día él era la seguridad de un evento sonidero donde tocamos grupos como el Tres Vallejo y el Tatuaje y acá. Y me dijo, oye, necesitamos un vocalista. Pero igual en broma, ¿eh? Y yo le dije, no, manches, si todavía no me corren, espérate a que me corran. Y ya coincidió como a los dos meses me corrieron. A mis pas. ¿Por qué balance? Ya hablamos de todo esta... No, yo nunca digo que es casualidad. Es una causalidad, ¿no? Creo yo en la causalidad. Ahora díganme ustedes, ¿por qué decidir que el grupo se llamara balance? No, pues ustedes saben. No, pues tú eres el dueño del grupo. No, ¿qué pasó? No. Bueno, de hecho, aquí en La Habana trabajamos desde un principio. Todos para, ¿cómo dicen? Sí, nos repartimos, sí, nos repartimos un peso y mil y diez mil. O sea, no, no pasa nada. A veces le robo cualquiera el tiempo, pero no se dan cuenta. Pero no se dan cuenta. Sí, bueno. Empezamos porque queríamos ponerle Javieres, pero pues no nos aceptaron el nombre. No, decía la Javi Van. La Javi Van. No, empezamos a proponer nombres. A ver, por eso no. Y fue surgiendo todo. Y al insistirnos los organizadores, oye, que vénganse a tocar, pero en la publicidad pues tienes que poner un nombre, ¿no? Claro. Y después de buscar en internet, en el diccionario, en donde vieras, ¿no? Pasabas por la calle y veías ahí un nombre. Este, le dije acá a Javier Vázquez, oye, balance. Pero yo lo había visto visualizado con balance con B de burro, ¿no? Ajá. Y por estética, él me dijo, oye, ¿y si le ponemos con la B de la victoria? De hecho, no es cierto. Esto fue algo, un truco. Yo dije balance con B porque soy Vázquez. Y entonces pues dije, bueno, pues le pongo la B. Hasta ahora. No, no, hasta ahora. No, por estética, por estética. Ajá, sí. Por estética. Y ese era el nombre que más se adecuaba a mi forma de estar ahí, ¿no? Sí, sí. Como sentimental. No sé cuántos. Después de tocar con otro grupo y acá necesitaba como encontrarme a mí mismo un balance. Dije, dijimos, va, balance. Pero él me dijo con la V. Pero hasta ahora. Y luego ahí fue, ahí fue el, ¿cómo se dice? La, no, no sé cómo explicarme. De la banda que se confundía si éramos balance o balance. Balance. Y algunos nos conocen por balance y otros por balance. Pero yo me acostumbré. ¿En los factores? No altera el producto. Y al tener el nombre venía la otra parte que era hacer un logotipo, ¿no? Ah, exactamente. ¿Quién les diseñó el logotipo? Tipo, lo hice en mi libreta, ¿sí? Sí. Sí. Así en mi libreta lo empecé a dibujar. Influenciaron por los grupos como Halloween, Iron Maiden, Striper. Sí, sí. Así, Striper. Dokken y grupos de metal de los ochentas. Oigan, y ahorita hablando de esto, el arte de sus discos, el primer arte lo hicieron con Denver. Sí. Y este arte, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo diseñó? Bueno, el primer disco se encargó la persona de Denver. Ajá. Y en el segundo, que ya teníamos que resolverlo nosotros, pues buscamos apoyo. En este caso nos ayudó Valeria, que es mi novia, fue quien nos ayudó en el diseño del libro, de la portada, todo el diseño gráfico. ¿Y tiene algo, algo, algo... ¿Es un significado? ¿Ese signo? Sí. Sí, para mí, pues es la B de balance y los del triángulo, pues debe de ser como los integrantes. Sí. Bueno, la idea era... Son cuatro Bs. Ah, sí, son cuatro Bs. Bueno, el triángulo, más que nada, yo quería que el grupo tuviera una especie como de símbolo, algo más pequeño que el nombre, aparte del nombre, no, obviamente, un símbolo que nos distinguiera. Y checando el nombre, qué es balance, los integrantes y la situación, pues ahí dibujando y inventando, salió el triángulo, pero en realidad siempre pensando en las UBs. Nos gustó y dijimos, este... ¿Más que ese? Este tiene que ser para la portada. Para la portada. Y bueno, se quedó, y luego la portada, de hecho, en medio tiene otra portada, una segunda portada. Discutíamos porque nos gustaban dos portadas. Dos portadas. Tú metimos las dos, se puede doblar el disco y tú le pones la portada que a ti te gusta. Ah, yo lo tengo, pero no he visto esto. Sí, ¿verdad? Bueno, checá, le voy a doblarle. Le voy a doblarle a ver qué onda, porque lo que es que uno... Aparte, este... ¿Medio qué? Medio menso y no se fija, ¿no? Uno dice, hay un disco y ya lo escucha, pero a veces no se peca mucho. A lo mejor los cuidas mucho y dice, se va a doblar. Ah, ándale también. Ah, ya, son las dos propuestas de portada. Era esa. Sí, unos escogieron uno y la mitad escogió uno y la otra mitad la otra. ¿Y la otra? Ah, ya. No, más la original, la negra, que al final ganó y podías doblar el disco así. Pero decidimos meter las dos. Ah, ya, ya, ya. Ah, ok. Sí. Pues las dos están muy chidas, felicidades. La misma. Yo quería poner mi foto así solito en la portada. Hasta un día me tomé una foto así, ¿no? Y yo les dije, si ya tienen la portada, ¿para qué? No, pero aquí opinábamos de los rayos. También hay que ir rayos. Y le vas al Necaxa, ¿no? Como Don Ramón. Como, no. Y entonces tiene todo eso aquí, el triángulo. Tiene un ojo que algunos dicen que de los Illuminatis, ¿no? Sí, bien, un ojo nada más. Un ojo nada más. Chicos, el programa del canal se llama Detrás de. Hoy estoy detrás de Balance. ¿Qué hay detrás de cada uno de los integrantes de Balance? Bueno, yo en mi caso, pues es el gusto por la música. Eso es lo que me motiva y pues mi familia. Bueno, en mi caso, pues pienso que igual es el gusto por la música, ¿no? Creo que disfruto demasiado cuando vengo a tocar, a ensayar, porque me libero un poco de allá de la cotidianidad de mi familia y las niñas llorando, gritando y eso acá. Y aquí como que me libero y me desestreso, ¿no? Pero, pero de allá gritan ellas y aquí grito yo, pero creo que lo que me motiva, pues son la, pues mi familia, ¿no? Porque esto se convirtió en mi trabajo. Primero era mi hobby y ahora es mi trabajo y pienso que tengo que esforzarme en mi trabajo para obtener frutos para mi familia, ¿no? Y pues las ganas de tocar. De hecho, si escuchas el disco, pues viene... Una vez yo tuve un sueño, ¿ves? Y ese sueño era triunfar Estar sobre un escenario Y hacer la gente vibrar O sea que, pues mi sueño por mis influencias de ver acá a los rockstars y acá, pues siempre te llama la atención, ¿no? Querer sobresalir entre los grupos y eso es lo que me mantiene aquí. Yo en mi caso, pues es más o menos lo mismo, ¿no? El gusto por la música, pero particularmente yo también me dedico a la música de completo, ¿no? Aparte del grupo, pues mi trabajo es en la música, grabando, grabando otros géneros, explorando más campos en la música Entonces yo todo el tiempo ya estoy en la música y cuando no tengo música ya es algo que me hace falta Entonces simplemente me dejo llevar, yo quiero tocar, yo quiero... me gusta mucho tocar, irme a tocar Y cuando llega un fin de semana y no hay evento hasta me siento raro, la verdad Bueno, a mí lo que me impulsa, pues es, pues los amigos, ¿no? que te dicen Está chida esa rola Está chida Está chida esa rola O me dicen, ya vete a tocar No, pues es que en el rock hay un montón de cosas chidas Entonces, entonces estar sin hacer ese tipo de cosas y situaciones, pues yo creo que no sé qué será de mí sin eso Quiero que todos me contesten, a ver qué contestan ¿Qué pasó? Igual siempre hago una pregunta, al mismo tiempo Quiero que me digan ustedes si se vive del arte ¿El rock es arte? Sí ¿Se vive del arte? Sí Sí, se puede Sí Yo vivo de esto Yo también, sí ¿Qué le pueden decir a los chavos que quieren estar, que inician con este camino del rock and roll? Existir aquí en este medio del rock debe de haber una dedicación, esfuerzo y resistencia También un poco de talento de parte, una pizca, un poco de talento de los jóvenes Para, pues, intentar sobresalir de, como te digo, hay infinidad de grupos en este ambiente Yo creo que está muy saturado y debes de tener una, como chispa de genialidad o talento para sobresalir un poco, ¿no? Yo creo que te, yo lo que les puedo decir es que se tienen que aferrar a su sueño Si tú estudias y estás, este, no sé, para ejercer una carrera, una profesión Pues tienes que pasar por muchas cosas, ¿no? Batallar En la música es lo mismo, te tienes que aferrar y seguirte preparando para que cumplas tus sueños Última pregunta Si ustedes fueran, por no decir nombres o decir a alguien, si ustedes fueran papá gobierno Dos cosas que ustedes hicieran para que nuestro país fuera mejor que el día de hoy Sería que no hubiera corrupción La corrupción es todo lo que está podrido Y es todo lo que mata y por eso no hay espacios en el rock Abrir más espacios hacia los jóvenes, ¿no? Escuchar a la gente y tratar de conocerlos más, ¿no? Para conocer sus necesidades Todo empieza mal con la corrupción Y es lo que echa a perder todo, creo yo Si uno tuviera la oportunidad Ese es el sueño, Guajiro, de todo No debería de haber corrupción Pero es que realmente por ahí empieza Y yo creo que abrir los espacios Porque también el rock es muy marginado Que por los chavos banda o X Pero hay géneros Que no me digas que son muy Muy sanos Y muy Muy buen ejemplo, ¿no? Y sin encambio se les da mucha Más difusión La corrupción y Bueno, y creo que castigar a la gente Que hace mal el trabajo, ¿no? Porque veo que me he dado cuenta Que pues les otorgan muchos beneficios Cuando ya Uno por hacer cualquier cosa Como lo castigan Y a los que tienen fuero Pues les dan viada Es la noticia Es la noticia Es la noticia No olvidamos nada Ni media palabra Solo disfrutemos De esta noche ya Busquemos el cielo De la intimidad Y luego perdernos Y en su inmensidad No digamos nada Ni media palabra Solo disfrutemos De esta noche ya 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 ¡Gracias!